Ay, mis amigos, nunca hay que presumir de lo que uno no es, ranchero, ranchero, capitalino, capitalino, ratero, ratero, pero siempre ser sincero, ahí le ves la historia de esta mujer ingrata, como millonaria, presumes ahora, esa es la noticia de toda la gente, de ella no te acuerdas cuando te ponías esas enagotas de a cuatro por veinte, y lo mandabas a pata, pata rajada, ahora ya te pones ropa americana, que ni las rodillas siquiera se tapa, ya no es minifalda, es chiquifalda, ay, cuanta visión, que ya no te acuerdas en tu triste rancho, las nahuas de manta que el suelo arrastraba, eres rica, pobre, que sueña despierta, entraste de criada, te sientes patrona, sobre todo cuando la señora se va de fin de por ahí de semana, como andarazo, el día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera pajona, en el rancho yo te conocí con el nombre de martiniana, y aquí en la ciudad te cambiaste el nombre y ahora te llamas lucrecia, lucrecia, ay, que bárbara, que barbaridad, ahora traes collares y pulseras de oro, y ya traes luciendo finas arracadas, habías de acordarte lo que tú eras antes, que ni las orejas traibas bien lavadas, te decían la sorda, porque traías unos tapozotes de cerilla, que apenas te podías oír, hasta que te los quitaron con una estaca, y acabas ingratas, ahora ya presumes de mucho peinado, las uñas pintadas, los ojos piznados, andas presumiendo lo que tú no tienes, y tus hermanitos ya casi encuerados, te llaman enseñando todo, todo, todo. Eres rica, pobre, que sueña despierta, entraste de criada, y te sientes patrona. El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera pajona.